Atención, ¿están preparados chicos para vivir lo que se viene? Arranca el overpass nomás Frank, contame qué pasa Quédense a la derecha escondido, vamos a pelotar B Oh, a bit, me mueve Me puso head, volvete, volvete ahora Volvete Owen, chiquete que no te vea Y ya se van agrupando en previa de sapo De todas maneras, rotaron Bit y DGT hacia A Hay solo un defensor en el side Es Rox, que puede quedar mal parado contra esa primer lata de KS Se va sumando maxujas desde el cemento Nadie por acá Go chicos, go, flash Ok Detoné CT Cemento a la izquierda Cemento chicos, murió, 3 contra 2 CT-1, nice, 3 contra 1 Es el de A, Nacho 3 contra 1 Defusion set de Avis No sencilla, piquen juntas, sacate Nacho caminando Hazme caso Estoy Estoy un poquito lejos de eso 3, 2, 1 Go Cemento al cerrado, listo Nice Para el número 4 Arrancaba Furious ganando 3 a 0 Falta mucho todavía Pero los primeros puntitos los pudo sumar la calavera A buen signo que recibía daño Que daba en 68 Dejete, no, casi lo borran Lo dejaban en 16 Lo llenaron de balas Sobrevivía con lo justo Que le haré a reja, esperen Bajate en un CO Reja murió Volvamos, volvamos Ejecutamos y vamos a O, bueno, es tuyo ese Uno que se quede con B, chicos Cuidado fondo Cuidado fondo Cuando venga bien Los espero Trabajando la ronda Furious Escribiendo cada segundo Como hasta contra los ecos Ahora vienen a rotar O, ensimio Casi, casi se posaba Sobre la mira detrás Tire Tengo atrás del Sai Murió Cardale Go Vamos B Go B Correnle Si arma en mano, chicos Aguantale, Nacho No Toma el cimento Ya está Murió Vamos para acá Mandate a B Venite conmigo, Nacho May Mandate a B Si, si Este es el de A Dale un B Dale un B acá Ya está Me tenés que traer a B caso Nice Te tengo Anda para fondo Se va a dar cuenta De que le plantan en A Muy trabajada la ronda Por parte de Furious Muchas idas y vueltas El humo que ya Estaba atravesando Max Estoy en baño Me puso Hed Nice Open baños Muy bien jugado, chicos May Si te mato Abrite cemento Que seguro vas a... Agarra el de Monster Osea vas a agarrar el de cemento Yendo para Monster Dale No lo vi saltar Vámonos, miñaragua Vamos, Monster caminando, chicos No veo May piqueo May piqueo Es tuyo May No lo vi Se volvieron Murieron Entren ahí Madera Caminen, caminen Tranquilo Vas a caminando Tranca Eso, Nacho Tranquilo, Nacho Puedo ver uno No hay apuro No hay apuro Escucha, háganse totten en agua, chicos Avi, vos tira el humo Ustedes bustense, Owen Bustense, Owen Bustense, Owen Nocho Roxx esperando detrás del site DGT De espaldas Uno de espaldas El segundo doble para DGT Yo me prendo tanto fuego Y él corrigió también Avi, quedaba solo Uno contra cuatro Segundo Te puedo haber comido Cuatro balas Tres Ah, y en el T Avi En el T, boys Empieza a achicar la distancia Había arrancado Furious con un 5 a 0 Y se va a jugar la ronda número 8 Que va a tener el M4 Try Con una WP Max Sigue con esa AUG Mientras que Furious acaba Cuatro detos Solamente Glocks Sin chaleco Hagan ruido Monster Hagan como que corren Monster Nacho, Avi Corran pegate y vuelvan A ver si el de Potti se abre Pero no se manden, eh No hicieron nada Están de detrás Bajate 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 Avis Ya bueno Chicos, juntemos los Monsters Están de detrás Hay que entrar Monster Hay que entrar Monster Venga, venga Si, si Uno que vaya agua Eh, vos Cemento, Owen Están cerca de cosas Me vio Están riles Ya nos vio Están riles Están riles Va piqueando Ahí ya Nos haremos en el último segundo Tres, dos, uno, go Barriles con Head Nice Murió Jotty Jotty Quedó la gama en side ¿Está en planta? No ¿Está en planta? Planta 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 Está arriba mío Se tiró Se piquele Tocado No te puedo creer La ronda Glob Que saca Furious El tilteo que debe tener 9-7 ahora, boludo Nice Ganamos con 5 locks Muchachos Con 5 locks Van a tener a WDP con Try Hay una fama Es una MP9 Otra fama más Hace manos de Rocks Puedes clear a la derecha Sí, sí Se abrió baños Nadie derecha Tengo atrás el side Como derecha Vení con nosotros No lo veo Estoy haciendo ADD Me he pegado Le pegué creo Dejame Te baiteo Mays saltando Esperá, esperá 3-2-1 va No lo vi La bomba Se... Ay, pero... Se abrió dentro Nice, 2 contra 1 Háblense Quedan 2 contra 1 Viene llegando Rocks por las espaldas Llega por las espaldas Lo espera David No, no lo espera Es uno solo ¡Bien! Meier La puta que te reparió Meier Sos buenísimo 4-10 Última ronda De esta primera mitad Que pase lo que pase acá es Negocio Para Furious Vamos a jugar por el fondo No, guardate el humo Guardate el humo ahí eh Gente Me abrí Está... Me vio saltando Está saltando Andate para B-Avis Andate para B-Avis May, ¿Tienes humo? Ah, no May Tira a Molly cerca Y flash a la izquierda Así me subo Y admite conmigo por abajo Tira a Molly... Vayan para B-2 Ojo cerca Juega pegadito con maxujas Ahora sobre baños y banana O Benzinio es el que va Avanzando justamente Por la parte cerrada de este sector Escucha los movimientos Al otro lado de la pared No No hace ruido el dúo De 9-Z Esperen, esperen, esperen Esperen, no tiren nada todavía Esperen Que no te vean May eh Soplantame Esperen Nice Hay uno más Ejecutenme, esperen, esperen Ejecutenme No he ganado Ejecutenme Venga para atrás chicos Ya Un CT Un CT Va CT Quedate cerca Yo tengo basura Ok, perfecto Está plantado Me cerré Pueden tener humos eh Tengo la izquierda del side Te mandaron camión Se me abrió, me mató Está deshaciendo Otro más side Tranca Nice Y se está por jugar la ronda número 16 Como Reciba el mensaje y aplique 9-Z Su juego de terror Está La chance de tratar de restarle rondas Furious está O sea, hizo un lado impecable Y yo creo que está mucho más tranquilo Ojo que Furious ayer a Isurus Le ganó de TT La primera mitad de ST la perdió 7-8 Bueno Bueno Ahí estaban los tiros que pasaban cerca de GT Que estaba avanzando por medio Ah, por ahora Tres fondo, tres fondo Pues vamos Quedense en ustedes eh Me moquearon, estoy con la H Estoy De una Tira Murió Estoy para flash Avísenme Espera Tiro flash Tiro flash Tire flash Cerca, cerca Murió Aguantá, tengo humo Voy como fondo Voy como fondo Es nuestro Murió baño Espera que tiro humo Tiro humo Pelé Hora Tiro humo Furious, me no construen Manos de Owen y de May Cerquita juegan Johnny Y Avís por largo A ver Jaja lo dejaban ciego a Johnny Tiene que dar el paso atrás No veo gente en fondo, me hacen re, estoy yendo para baños Andá conmigo, andá a fondo, andá a fondo Acercate, Gavis Peleen junto A tu contacto abro Murió Se fue, se fue Estoy yendo después, Tinocho, cuidado, vana Tengo la entrada del side B, chicos Quédate cerrado al D7 Quédense cerrado Si, yo tengo, ojo flujas, ¿paso side? ¿Tuyo? Flasheé, flasheé arriba Estoy con vos Tengo FB Estoy 7 Llega con el C4 Murió la bomba Lo corro Salió, salió Llega, creo Llega, llega Puras utilidades Duele Capturaron a Meermon Bit Spameaba ese humo Viene o enseñó para renovar La apertura de B No se da Bit tiraba un humo también, una flash más larga Y try Que molestaba Que molestaba con ese fuego en liga Al menos la info le llega a varios Avis creo que llega a escuchar ahí también Empieza a derrotar para B Miro derecha Miro izquierda Zappo uno en cerca Nice 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 Zappo Zappo No, no te muestres Zappo Zappo Así se juega el counter Nice Ronda 28 9 9Z Peleando desde atrás Consiguiendo dos rondas consecutivas Furious había ganado en la primera mitad 11-4 Y ahora tenemos un parcial de 8-4 En favor de 9Z No tiene margen de error Necesita tres más Nacho, rompeme la puerta Nacho Porfa Voy, rompí No Liga le estoy viendo los pibes Dos ligas Esperen, esperen Uno está comiendo en Liga Uno en Liga, chico La bomba Lo cual le indica que hay gente Johnny Desde donde upeado Se hicieron totem Conecto sobre Liga Visto se le espera Buen sino que lo siga avanzando Lo va a adelantar y ahora pierde Dos jugadores, 9Z Contra las cuerdas, 9Z Yo tengo la bajada Murió Tiro mal y arriba Ah Owen Eso Oh Ok Liga Liga, chico y sapo Ojo Ojo sapo Avis, tenes que avanzar Avis ¿Dónde está el C4? Liga, liga, liga En Liga Sapo Ok, a tu lado Shutea, shutea Avis avanzale, avanzale caminando Avis No pares de avanzar caminando Avis Se ruido en Liga, amigo Espera Están juntos Avis Sí, sí Murió ¿Listo? Tranque ¿Qué al de terror? Tres contra uno Se mendo, se mendo Avis Cerraste, cerraste Sí, sí Cerraste Juntos eh ¿Qué le vas a dar? Naaaah ASI Ni Somos buenisimos Juntos eh ¿Qué le vas a dar? Naaaah Así Ni Somos buenísimo ¡No! ¡No!